Nuevas escenas secretas de Skippy the Toilet 72 y spoiler de Skippy the Toilet 73, el regreso del cameraman simp y el mensaje secreto que nos dice en el nuevo episodio que ha publicado Dafukbun, el TV científico y el Larch TV. Todo esto y más en este vídeo así que muy importante quedaros hasta el final. Pero antes de nada recordad suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo si tenéis ganas de ver el episodio 73 de Skippy the Toilet. Y recordad que a lo largo de este vídeo voy a decir una palabra secreta y todo el mundo que ponga esta palabra secreta en los comentarios se estará llevando un corazón. Así que además si queréis poner en comentarios vuestras teorías de lo que creéis que va a pasar en Skippy the Toilet 73 podéis ponerlo ya que también estaré leyendo todos los comentarios y dando corazón. Ahora sí, dicho esto vamos con todo lo que os tengo que mostrar. Y bueno chicos Dafukbun hace unas cuantas horas ha publicado el episodio 72 completo, el full episode y como ya sabéis siempre que Dafukbun publica un episodio completo, un full episode, le suele poner algunas escenas extra. Por eso mismo he visto este capítulo, lo he visto incluso a por 0.5 de velocidad para pues ver todos los detalles y todos los secretos. Y en este vídeo os voy a mostrar todos ya que hay algunos secretos en este episodio, más concretamente en la parte final del capítulo donde vemos a un large TV man y a un TV man científico los cuales están teniendo una conversación. Y están diciendo algo lo cual la gran mayoría de las personas no entienden pero en este vídeo os lo voy a traducir y vamos a ver lo que dicen. Además también vamos a hablar de la imagen que salió el otro día donde vemos al cameraman simp el cual está de regreso, sí así es el cameraman simp está de regreso y seguramente lo veremos en el episodio 73 de Skibit y Toilet. Pero bueno comenzamos chicos con el episodio 72 completo donde podemos ver pues básicamente el episodio 72 parte 1 y el episodio 72 parte 2, todos estos dos juntos en el mismo episodio. Pero hay una cosa que cambia y es que justo cuando el titán camera dice la frase de por el destapacaños, es decir que tiene ganas de vengar al destapacaños. Vemos como después se va volando el titán camera y después de esto hay una escena más, esto no ocurre en el episodio original, solamente ocurre aquí. Vemos como el cameraman pop se gira y encuentra a estos dos personajes, al large TV man y al TV man científico. Los dos están teniendo una conversación, están hablando de un objeto o de un cuerpo extraño que hay allí y esto es lo que dicen, atención. El TV científico dice, llévalo a nuestro laboratorio. Y el large TV man le contesta, es más grande que la espada del titán televisor. Y el TV científico le contesta, confidencial. La verdad, son tres frases un poco extrañas ya que pues no tienen mucho sentido así aparentemente, pero vemos como el científico televisor le dice que lleve este objeto al laboratorio. El large TV man le dice que es más grande incluso que la espada del titán televisor, haciéndonos entender que no se lo puede llevar, no se lo puede teletransportar porque es demasiado grande. La verdad, ahora mismo bien no sé decir cuál podría ser este objeto, sinceramente pienso que la verdad, creo que es parte de algún Skibity Toilet o algún Astro Toilet. Y seguramente lo quieran para pues investigar o incluso podría ser el anterior brazo del titán cámara y a lo mejor lo quieren para poder repararlo o para poder investigar. La verdad, como pueden ver, yo creo que eso es un Astro Toilet, como pueden ver en el suelo, ya que el Astro Toilet anterior fue prácticamente destruido. Así que puede que sea una parte del Astro Toilet. Pero bueno, esto es el mensaje secreto que nos dicen los televisores en la parte extra, en la escena secreta del episodio 72. Además, hay una escena más y es que vemos como literalmente el cameraman pop, después de esto, se gira y se encuentra ni más ni menos que a la araña o a el gran cámara. El cual es una especie de arma, la cual estaba destruida ya que han acabado con él. Y pues sí, obviamente vemos como le levanta el pulgar, como diciéndole que ya ha hecho todo lo que ha podido y que ya es su final. Pero bueno, aunque eso sea bastante triste, esta escena extra nos confirma que están investigando con los objetos que han dejado los Astro Toilets. Y que obviamente están en la base de los televisores. Así que seguramente en el próximo episodio veamos algo relacionado con esto. Ya que siempre que Dafukbun nos pone escenas secretas o escenas extra en los episodios, suelen ser mini spoilers del episodio siguiente. Así que puede que en esta ocasión sea lo mismo y veamos algo de esto de la base de los televisores o de las investigaciones en el próximo capítulo. Ahora vamos con otra cosa muy importante y es ni más ni menos que la imagen que salió el otro día. Que es la imagen que publicó Dafukbun para la celebración de los 40 millones de suscriptores. Realmente esta imagen aparentemente podría ser simplemente una celebración, pero ahí al fondo hay un cameraman. Un cameraman el cual muchas personas están pensando que es un cameraman cualquiera o que es un cameraman distinto. O un cameraman incluso depresivo, pero no. Es el cameraman Simp. Y diréis, ¿cómo puedo confirmar esto? Bueno, básicamente es por la forma en la que está. Ya que pues como pueden ver, está como por así decirlo depresivo, como estoy mirando hacia abajo. Y recordar que la última vez que vimos al cameraman Simp estaba prácticamente destruido. Estaba muy dañado y le faltaba la mitad del cuerpo. Así que es por eso que ahora mismo esté triste. Ya que pues mucha gente pensaba que vendría con ganas de venganza, ya que nadie le salvó. Pero realmente puede que venga muy triste, ya que pues, como digo, nadie le salvó. Así que es posible que lo hayan reparado o que de alguna forma siga vivo. O incluso que sea un fantasma. Ya que hemos visto que los fantasmas sí se pueden ver en Skibit y Toilet. Y es posible que sea algo, pero que sí o sí, esté relacionado con el cameraman Simp. La verdad, no sé vosotros, pero yo tengo bastantes ganas de verle. Es un personaje al cual, la verdad, le tengo bastante cariño. Y muchas personas y muchos de ustedes tienen ganas de verlo. De hecho, dejadme en comentarios si queréis ver al cameraman Simp de regreso. Y por cierto, la palabra secreta del vídeo es científico televisor o científico TV. Todo el mundo que ponga este comentario se llevará un corazón. Y bueno, como decía, el cameraman Simp podría estar de regreso. Y yo tengo bastantes ganas de verlo. No sé vosotros, pero yo sinceramente sí. Y como digo, todas las teorías y todas las filtraciones de la comunidad indican a que sí va a regresar. Además, de mis teorías que os traigo en el canal, como habéis visto en el vídeo anterior que os subí. Pues también indica que va a regresar el cameraman Simp. Además, las escenas secretas son realmente muy buenas. Ya que pues lo que dicen los dos televisores, el mensaje secreto, es muy pero que muy interesante. Literalmente nos dicen que van a llevarse una parte de los Astro Toilets a su base para poder investigar con ello. Y de ahí sacar más información o de ahí sacar más tecnología para poder parar a los Skibity Toilets y a los Astro Toilets. Que la verdad, tiene pinta de que los Astro Toilets van a ser unos enemigos muy poderosos. Pero ojo, porque todavía falta también Jimen Toilet. El cual aún no ha desatado todo su poder y está a punto de hacerlo. Pero bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Reventar el botón de like. Y muy importante, no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo. Chicos, me despido. Un saludo. Adiós.